Bienvenidos señoras y señores, aquí les tengo el primer unboxing del 2017, en este caso es un papá genial en DVD, esta película es rotacionizada por Adam Sandler, aquí vemos a Jorion y Sony, esta es la parte en frente, la parte de espinas, la parte trasera tenemos a Sony, la parte de atrás, ahora procedemos a abrir, ahí tenemos todos los datos, material extra, especificaciones, etc. Vamos a abrir. Ya le quitamos el plástico, la adquirí en mi shop, como pueden ver ahí, vamos a abrir. Aquí tenemos el disco ahí, lado A y lado B, ahí. Este es el disco, aquí está. Lado A y lado B, región 4, aquí tenemos el disco, no tiene nada de diseño. Este es el modo white cream, en el lado izquierdo, de 1.85, y el lado derecho, el lado B, es full screen, para tener completa. Bueno, espero que les haya gustado, den su like, suscribanse y hasta el próximo video. Bye muchachos.